En esta entrega de Opiniones conversamos con Katherine Hernández, periodista venezolana que ha cautivado a los dominicanos. Te invito a conocer su historia, su trayectoria y sus opiniones sobre temas de mucho interés de la actualidad nacional e internacional. Agradecida de que visites nuestro canal, que te suscribas, que le des like a nuestro contenido y por supuesto que actives la campanita de notificación. Bueno, tenemos el privilegio de recibir en Opiniones a Katherine Hernández, una periodista y amiga a quien admiro y que realmente valoro muchísimo, con mucho respeto y cariño el trabajo que estás haciendo en los diferentes medios de comunicación en los que te desarrollas. Bienvenida, yo siempre digo que el tiempo de Dios es perfecto. Teníamos unos cuantos días coordinando y qué bueno que sea hoy. Bienvenida, buenas noches. Gracias, Lenis. Gracias a toda la audiencia de tu programa, a tu equipo, a Misael, a todos los que conforman este espacio. Que yo de entrada felicito porque no es fácil llevar adelante un proyecto audiovisual. Tiene muchos retos y sobre todo hacerlo con calidad, con responsabilidad. Así que feliz de estar por aquí y contenta de hablar contigo. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros igual felices de recibirte y compartir tu historia, tus experiencias y por qué no, tus opiniones, ¿verdad? Sobre temas. Porque aquí se llama así, opinión. Claro, sobre temas. Entonces, lo primero que queremos es conocer cómo se da tu llegada a los medios de comunicación. Estudiaste periodismo y comunicación en Venezuela y sabemos que es bastante difícil hacer periodismo en dicho país por la situación política, etcétera, que hace tiempo ya vienen arrastrando. Cuéntanos. Bueno, pues, Lenis, yo siempre quise ser periodista. Yo no tengo un recuerdo de que hubiese querido ser alguna otra cosa. Salvo a lo mejor, no sé, tercer grado, cuando salí bien en alguna prueba de biología que pensé en ser médico. Pero después dije, cuando tenía ya como más conciencia, dije, hay que estudiar mucho y estudiar siempre y como que... Muy sacrificado. No, y además del tema del sacrificio, yo siempre era una peleona en el buen sentido de la palabra. Yo estaba en la sociedad bolivariana, me encantaba estar siempre peleando por causas justas, acompañando a mis compañeros con las cosas que le pasaban, dramas sociales, etcétera. Entonces, yo creo que el periodismo siempre estuvo como en mí. Y el derecho no, porque si tenías ese enfoque, te veo también como con perfil de abogada penalista. También, también. La verdad es que el derecho fue... Te voy a decir, cuando yo presenté la universidad de Venezuela, existe una cosa que se llama el Consejo Nacional de Universidades, y presentas una prueba para ver en qué universidades públicas puedes quedar. Y tú seleccionas tres opciones. Mi primera opción era comunicación, la segunda era derecho, y la tercera era ciencias criminalísticas. O sea, la tercera era para estudiar... Yo me equivoqué. Sí, la tercera era para ser como investigadora policial. Pero la verdad fue que estudié comunicación, no estudié en una universidad pública, estudié en la Universidad Santa María en Caracas, una universidad privada, que me permitía además hacer algo que yo siempre quise, que era combinar el estudio con el trabajo. Yo sabía que el periodismo era una cosa que me iba a exigir estar en la calle, compartir con la gente, y tuve la oportunidad de hacerlo desde el segundo año de la universidad, en un medio muy importante en Venezuela que se llamó Globovisión. Ahí estuve, bueno, durante siete años. Fueron años maravillosos de mi vida, donde aprendí casi todo lo que tiene que ver con el área técnica, y a enfrentarme con un gobierno autoritario desde el ejercicio del periodismo. ¿Tuviste en algún momento alguna situación, digamos, que pusiera en riesgo tu seguridad física, tu vida, por el ejercicio periodístico en tu país? Muchas veces. La verdad es que en Venezuela todos los periodistas arriesgamos la vida, y la arriesgan los que están allá, todo el tiempo. Nosotros teníamos que cubrir manifestaciones que terminaban siempre con las acciones de la Guardia Nacional Bolivariana en contra de los manifestantes. Eso podía incluir lanzamiento de gases lacrimógenos, que tú puedes decir, bueno, un gas lacrimógeno no va a matar a nadie, pero si un gas lacrimógeno es lanzado a quemar ropa, puede matar a alguien, como de hecho ocurrió en las protestas del año 2014, y que se llevaron la vida de decenas de jóvenes en mi país. Vamos a las lacrimógenas lanzadas a quemar ropa, al igual que perdigonazos lanzados a quemar ropa. Entonces, los periodistas en Venezuela teníamos que salir a esas manifestaciones con chaleco antibalas, con cascos, eso era parte de nuestro instrumento de trabajo para reportear. Ya además de eso, cuando tú haces periodismo de investigación, como el que yo hice en Venezuela durante un tiempo, tienes amenazas, cuando yo estuve haciendo un trabajo de investigación que se llamó Los Secretos de Pedeval, mi carro... Está en YouTube. Está en YouTube. Hay varios... Es un seriado. Estuve diciendo que son varios, y yo me decía, guau, pero qué valiente y qué arriesgada. Sí, yo tenía 25 años, Lenis, cuando hicimos ese trabajo, fue un seriado de 14 capítulos, lo presentábamos semana tras semana, y en el mismo tiempo también había un proceso electoral en marcha. Hugo Chávez perdió las elecciones en esa oportunidad, en gran medida por esas denuncias, en gran medida porque los jóvenes estaban en la calle, y en gran medida porque esa denuncia tenía mucho poder, y era como había un gobierno que se estaba beneficiando económicamente a través de mecanismos corruptos para llevarle a la gente comida en estado de descomposición. Entonces, ellos preferían llenarse los bolsillos, algunos en el gobierno, llenarse los bolsillos de dinero sucio, dinero de la corrupción. ¿Y por qué comida en estado de descomposición? Porque cuando hacían la compra, era mejor decirle, por ejemplo, a una empresa en Brasil, cuál es, por ejemplo, el pollo que ustedes tienen a punto de dañarse. Entonces, bueno, tengo tantas toneladas, perfecto, te las compro, y me las facturas como que si fuese pollo que no se va a dañar. O sea, pollo que no está a punto de descomponerse, esa factura te la hago por acá, y por debajo tú me pasas otra cantidad de dinero. Ese esquema de triangulación y de coima, nosotros lo develamos en ese seriado. Y cuando lo terminamos y cuando lo estábamos haciendo, un día estaba yo en el canal maquillándome para salir a la calle en mi trabajo de reportera, y me llaman y me dicen, Catherine, tu carro se está quemando. El estacionamiento, el parqueo donde teníamos los vehículos. Solo estaba ahí de manera natural. Sí, ningún carro apagado se prende. Es muy extraño, ¿no? O sea, yo nunca dije, bueno, me lo quemó el gobierno, pero la verdad es que la duda quedó. Ese parqueo acabábamos de inaugurarlo en el canal donde yo estaba, todavía no tenía cámaras de seguridad, y bueno, eso abrió una duda. A partir de ahí, el canal en donde yo trabajaba, Globovisión, que siempre lo voy a considerar como mi primera casa profesional, decidió que era bueno mantenerme dentro del estudio, evitar que estuviese tanto, tan expuesta desde el punto de vista reporterista. Pero hay otros casos. Cuando tú sales a cubrir una fuente de sucesos, por ejemplo, vas a un barrio de Caracas y hay una balacera, y estábamos ahí. Y los amigos, colegas reporteros decíamos, bueno, escóndete, ponte atrás, mientras los niños caminaban en la calle como que nada estaba pasando. Sentiste miedo en el ejercicio periodístico en Venezuela, y qué tal ha sido la experiencia en República Dominicana. ¿Has recibido alguna vez amenazas directrices por el trabajo que realiza, por las investigaciones, por esos comentarios tan directos y tan frontales? Yo te voy a decir algo. En Venezuela existía una gran mística de trabajo, porque en ese momento, y creo que todavía hoy, aunque por supuesto con las limitaciones que provienen del cierre de distintos canales, nosotros sabíamos que más que hacer periodismo, estábamos haciendo un trabajo por la democracia. Y así lo sentíamos. A nosotros no tenían que llamarnos para decirnos, vengan, cuando algo ocurría. Uno llegaba solo al canal. Entonces yo creo que esa búsqueda de libertad, esa búsqueda de que los derechos se mantuviesen, y esa búsqueda de que el país se mantuviese a flote pese a este gobierno autoritario, hacía que el miedo como que se mantuviese calladito. Y bueno, mientras más fuerte era, pues nosotros más guerriábamos. Y era como que vamos arriba, vamos adelante. Eso pasó allá. En el caso de República Dominicana, yo siempre digo que la gente no sabe lo que tiene hasta que lo pierda. En este país yo he encontrado absoluta libertad, Lenis, para decir lo que pienso, para hacer noticias, para hacer entrevistas, para hacer preguntas incómodas, porque eso es el periodismo, ¿no? Hacer preguntas... Preguntas honestas. Preguntas honestas, que no necesariamente tienen por qué ser ni groseras, ni buscar vulnerar la integridad de nadie, pero sí tú puedes hacer preguntas hacia donde quieres llegar con respeto. Claro. O de temas difíciles con respeto igualmente. Exacto, exacto. Siempre puede haber alguna persona que se haya sentido incómoda por algún comentario que eventualmente uno diga. Imagínate, yo tengo, yo estoy 365 días al año en un canal de televisión de noticias, y uno no puede pensar ni pretender siquiera que algo que uno piensa o opina, pues necesariamente va a tener la venia de todo el mundo. No es así y no debe ser así, porque no sería democracia. Evidentemente. No es así. Qué bien. Una pregunta muy curiosa que me surge justamente de las preguntas honestas. Yo quiero que tú seas honesta. ¿Cómo te sientes estando de este lado? Y es rarísimo. De aquel lado de la cámara, donde no eres tú la que preguntas y no estás leyendo noticias. Es súper raro, es súper raro, porque además los periodistas, Lenin, no estamos como configurados con la lógica de que queremos estar revelando cosas de nosotros. Nosotros no somos la noticia, somos un instrumento de comunicación. Estamos hechos de esa madera, de esa fibra, o al menos hay muchos que nos consideramos de esa acera. Pero bueno, la gente a veces quiere saber, colegas como tú nos invitan. Y bueno, está bien, está bien. También es importante, yo creo mucho, en mostrar referentes. Sí. Y creo que los medios, todos necesitan en este momento donde visualizamos muchos antivalores en todos los medios para que no me ataquen de que no es solo las redes, es cierto. Entonces, ¿qué opinas tú de las redes sociales? Entonces, si crees que resulta necesario regular las redes sociales y en qué orden sería. Mira, esa es una pregunta bien capicúa, como dicen aquí. Porque yo nunca he sido amiga necesariamente de la palabra restricción, porque soy una defensora de la libertad de expresión. Ahora, yo creo que cada individuo que tenga enfrente una cámara, un teclado, tiene que saber que del otro lado hay posiblemente una persona que tenga algunas fragilidades, incluyendo niños, incluyendo a personas que pueden sentirse afectadas en su moral. Y yo creo que uno tiene que tener un poquito de ese cuidado, ¿no? Y yo creo que es un tema de responsabilidad personal asumir que los medios de comunicación tienen una trascendencia en nuestra sociedad, por muy pequeño que usted crea que sea, por muy pequeño que usted crea la incidencia que tiene ese tweet que usted describa y que de repente violente o afecte la integridad de una persona, piense. Piense que tal vez puede ser su hermana. Piense que tal vez puede ser su hija o su hijo. Y yo digo, ah, bueno, hay quienes también señalan, bueno, ¿dónde está la mamá de ese muchacho? ¿Dónde está el papá de ese muchacho? Que no le ponga ese contenido. Y yo digo, sí, pero eso es desconocer la realidad de nuestro país. La realidad de nuestro país es que muchas veces los niños se crían solos, Leni. Y se crían solos no porque las mamás y los papás quieran. Se crían solos en gran medida porque tenemos unos esquemas de sociedad que obligan a la gente a dejar a esos muchachos a veces con un tío, con un primo, con una abuela. Con una abuela que de repente está, no necesariamente que no quiere, a lo mejor, bueno, se fue a un sitio. Y esos contenidos están ahí regados. Difícil es regular todo el contenido digital. Yo creo que es imposible. Pero yo creo que cada quien desde una lógica personal de responsabilidad puede hacer mucho. Definitivamente. La maternidad. ¿Cómo ha cambiado tu vida? La maternidad. Te estrenaste, digamos que hace poco, ¿verdad? Sí. Digamos que hace poco. ¿Y cómo llevas esta titánica responsabilidad de las exigencias del hogar, del bebé, del esposo? Y de tanta disciplina en tu trabajo que la conocemos. Hemos tenido la oportunidad de participar en algunos escenarios juntas. Y de verdad yo sé, por mi experiencia, que es difícil. ¿Cómo logras ese balance entre tu vida profesional y tu vida familiar? Pero la primera pregunta es la más esencial en ese punto. ¿Cómo ha cambiado, cómo ha impactado la maternidad a Katherine Hernández? Mucho. La maternidad es transformadora. Para mí desde el embarazo fue un espacio de transformación durísimo, pero lindo. O sea, lo digo duro, pero bien. O sea, yo recuerdo que fue un momento de introspección muy serio. Yo descubrí grietas en mi estructura de conocimiento de mí misma, que yo decía, espérate, aquí hay algo. Déjame ver cómo yo resuelvo esto. Yo no quiero que mi... Entonces uno empieza como a vivir el asunto con más responsabilidad. Creo que es eso. Y bueno, ha sido un proceso transformador. Gonzalo es un niño maravilloso que nos ha traído muchísima alegría. Es un niño increíble. Nada, uno sale todos los días Lenis pensando, ojalá que pudiera estar más tiempo con él. Soy privilegiada, tengo que decirlo. Tengo mucha ayuda en casa, tengo a una suegra que adora a Gonzalo y que nos adora como familia, porque se entrega además a cuidarlo en el tiempo en el que yo no puedo estar. Entonces eso es algo que no tiene precio. Y además no todo el mundo tiene ese... Ese privilegio. Ese privilegio. Entonces por eso te digo, creo que tengo un privilegio por ahí. Y sí, me encantaría quedarme mapuchada con él en la mañana, ahí más rato, pero bueno, me tengo que parar a las 4.30, 4.45 de la mañana. A veces, bueno, él está ahí, le doy un besito, Dios te bendiga, hijo, y me tengo que ir a primera hora. En algún momento de mi vida no lo dormía en la noche y no despertaba con él. ¿Por qué? Porque teníamos esta situación del COVID en República Dominicana y en el mundo, por supuesto, y eso obligó a hacer algunos cambios en CDN, Canal 37, en donde trabajo. Y yo estaba haciendo enfoque final, el noticiario de la noche, y estaba haciendo también despierta con CDN. Entonces era muy difícil y eso fue el primer año. Yo decidí lactar durante un año. Los primeros seis meses fueron lactancia exclusiva. Y fue muy retador. Y ese primer año yo recuerdo que le dije a lo a Nelly, en un momento dije, no puedo más. O sea, físicamente estoy destrozada. Porque claro, yo además, yo quería estar conmigo. Claro, claro. O sea, por lo menos quería, o lo duermo o me despierto con él, por alguna de las dos cosas. Muy bien. Y en el caso del balance, ¿cómo logras? Me contaba que la suegra ayuda mucho. Ayuda mucho. Ayuda muchísimo. Marlene es una mujer increíble que me ha ayudado muchísimo con Gonzalo. Pero el balance es, por ejemplo, Lenis, durante las tardes yo trato de compartir con Gonzalo muchos momentos. Trato de acompañarlo en sus actividades deportivas. Trato de estar el mayor cantidad de tiempo para escuchar lo que dice. A veces nosotros no escuchamos lo que nuestros hijos dicen porque, bueno, son chiquitos. Sí, pero es importante. Pero es importante porque se abren unas ventanas que te permiten conectar. Si yo trato de estar conectada ahí el mayor tiempo posible, Gonzalo, tú le preguntas, ¿qué hace su mamá? Mi mamá va a trabajar en la televisión y me ve y me manda fotos con su abuela. Así que, de verdad que es muy lindo. Qué bonito. Bueno, Katherine, tenemos que hacer una pausa. Tú de esto sabes, ¿verdad? Bastante. Claro. Ustedes manténganse en opiniones. Regresamos muy pronto. Continuamos conversando con Katherine Hernández, disfrutando de esta interesante conversación. Y como siempre, agradezco que sigan nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G. Y que te suscribas, des un vistazo a nuestro canal de YouTube. ¿Te sientes dominicana? Mira, así como dominicana hasta la tambora, cuando me ponen un merengue, yo me siento dominicana. Cuando me ponen una bachata, no tanto porque tengo dos pies izquierdos. Entonces, pero la verdad es que conforme han pasado los años, Lenis, yo te voy a contar. Cuando yo llegué a República Dominicana, yo pasé tres años que no hice noticias. Y pasé tres años trabajando en la Fundación Global Democracia y Desarrollo en el área de cine, específicamente en el Festival de Cine Global. Y cuando me preguntaban, por ejemplo, a la familia, pero ¿por qué no te metes a hacer noticias? Y yo les decía, es que me tiene que doler. Y yo decía, porque es que hacer periodismo y que tú no sientas necesariamente como esa fibra, no es igual. Además del grado de responsabilidad de conocer bien el país. Entonces, yo creo que... Lenguaje también. Sí, pero yo creo que, y lo dije en otra oportunidad, yo más que sentirme dominicana, yo quisiera y aspiro y trabajo todos los días para que de una manera u otra eso sea una condición que yo me gane con mi trabajo, que yo me gane con mi esfuerzo, que yo me gane haciendo las cosas con cariño. Yo quiero ser digna de ser dominicana, que es diferente a sentirme dominicana. Yo creo que si no lo has logrado, ¿verdad? Estás bastante encaminada hasta el color de tu ropa, ¿verdad? Que no es liceísta. Muy patriótico. Que no es liceísta. Vamos a ver, Katherine, de los equipos de béisbol dominicano, ¿con cuál te identificas? Yo soy de los leones del escogido. Ah, bueno, más o menos. Y soy escogidista por una cosa muy sencilla. El año que yo llegué a la República Dominicana, el escogido ganó. Ah. Y entonces yo dije, tengo que ser del equipo que gane este año, tengo que tener alguna excusa, porque si no, ¿para qué? Y bueno, si hubiesen ganado los toros, le hubiese ido a los toros, pero la verdad fue que ganó el escogido y me encanta además el ambiente que se monta en el estadio. Qué bien. Así que me gusta mucho. Pero ve verificando las águilas y baeñas, yo creo que es el mejor equipo de béisbol que tiene la República Dominicana. Bueno, después del escogido, las águilas. Muy bien. Bueno, vamos avanzando. Catherine, ¿qué te trajo la República Dominicana? Mira, te cuento rápido. En el año 2010, yo conocí al que hoy es mi esposo, Jesús. ¿Es dominicano? Es venezolano. Pero Jesús tenía, yo lo conocí en junio, en julio, el día del periodista en Venezuela. Nunca se me va a olvidar el día que lo conocí. Y ya él estaba viviendo aquí en República Dominicana, tenía unos meses viviendo acá. Pasamos un tiempo conversando y como al mes, él me dice, venga República Dominicana. Me invita, yo vengo y empiezo durante un año a venir al país intermitentemente. En ese momento me ofrecen trabajo en República Dominicana y yo le dije, bueno, yo, ¿por qué yo voy a decir que no? Yo sabía que Venezuela, lamentablemente, íbamos a tener que irnos en algún momento por la situación política que estábamos viviendo. Y ya yo estaba como explorando algunos otros países, ¿no? República Dominicana no estaba en el radar, pero se me presentó con él. Y en ese momento, cuando me ofrecen trabajo, yo le dije, yo me voy a Dominicana porque tú vas a ser el azúcar de mi café. ¿Cómo así? Y yo le dije, bueno, que el café amargo yo igual me lo bebo, pero si le pongo azúcar sabe mejor. Así que, vamos arriba. Y Dominicana se me presentó como un país lindo, como un país de gente maravillosa, de gente que desde el principio me abrió los brazos y que me ha permitido además desarrollarme, no solamente como profesional, Lenny, sino como persona. Aquí yo tengo grandes amigos. Lamentablemente yo miro hacia Venezuela hoy y digo, mis amigos lamentablemente ya no están allá. Ahora tengo un montón de amigos regados por el mundo. Y aquí ya no me quedan sino dos o tres, dos o tres amigos, cuatro o cinco familiares. ¿Sabes que yo siempre, y de hecho en unas participaciones recientes con los observadores internacionales, a propósito de las elecciones municipales, destacaba en una presentación que nuestro país ha gozado de más de medio siglo de estabilidad democrática ininterrumpida. Y que es algo que, yo lo digo allí con el sentido de que creemos conciencia de la importancia de esto. Tú que has tenido y has vivido los dos escenarios, ¿cómo visualizas tú el presente y la actualidad de la República Dominicana en ese sentido, verdad, sociopolítico? Sí. Mira, República Dominicana, tal y como tú dices, goza de una estabilidad política y democrática de los últimos 25 años. 50, más de medio siglo ya de estabilidad democrática. Exactamente, estabilidad democrática. Esa estabilidad democrática evidentemente también se ha reflejado en lo económico. Y se ha también reflejado en una modificación del escenario social. Hay mucha gente que puede decir, mira, mi papá era agricultor y yo fui universitario y mis hijos tienen un posgrado. Eso se vio en la Venezuela de los 70 y 80. Y era la Venezuela de mis padres, ni siquiera terminaba siendo la mía. Yo nací en el año 85, cuando en Venezuela todavía teníamos democracia. Yo creo que la democracia hay que cuidarla. Yo creo que el liderazgo político en República Dominicana ha sabido preservarse. Y aunque evidentemente hay muchas cosas por hacer y todo es perfectible y tampoco podemos relajarnos. Porque créeme, Lenny, siempre hay gente que está loca porque los países entran en crisis. Siempre hay grupos, países. Iba a decir sectores, para ponerlo más bonito. Sí, sectores que están buscando que haya una crisis, porque en la crisis se hace mucho dinero. Esa es la verdad. En la crisis hay gente que se aprovecha. Yo creo que República Dominicana tiene un futuro muy interesante si los partidos políticos logran entender la responsabilidad que tienen, si no abusan de sus posiciones de poder, si comprenden que el mundo ha cambiado y que la gente quiere más transparencia, que la gente quiere más honestidad, que la gente exige más, porque vivimos también en una situación de inmediatez, en donde ya no nos sirve tanto echarle la culpa a los otros que estuvieron aquí durante tanto tiempo. Bueno, sí, eso funciona un tiempo. Al principio. Pero ya después la gente empieza a demandar. Y cuando esa demanda ocurre, se deben tener líderes con suficiente talante democrático para decir o podemos o no podemos o de esta manera podemos. O llegamos hasta aquí. O que están dispuestos también ustedes a hacer para que sigamos adelante en la búsqueda de todas esas demandas y hablarle a la gente con franqueza. Continuemos siendo honestos con esta pregunta que te voy a hacer. Y va en ese mismo sentido, pero un poco más, digamos, evaluativa desde tu experiencia venezolana y ya casi dominicana. ¿Visualizas aquí algunos vicios, algunas acciones o situaciones que te digan si esto sigue por aquí, la República Dominicana puede replicar la situación de Venezuela? ¿Te preocupa alguna situación? ¿Has visto aquí algo que tú puedas decir que si no cuidamos o no detenemos eso o que si esto o tal cosa ocurre, la República Dominicana pueda perder esa estabilidad democrática de la que hablamos? Mira, la democracia es un sistema muy difícil de construir, pero extremadamente fácil de perder. La deriva autoritaria y la deriva populista siempre es muy sexy, porque la gente se acostumbra a mandar y la gente se acostumbra a obedecer. Y si no se acostumbra, a veces hay artimañas, artilugios para que ocurra. Yo recientemente tengo que decir que en los partidos políticos en República Dominicana hay mucha gente responsable, hay mucha gente que ha tomado nota, no solamente de lo que ha pasado en Venezuela, sino también de lo que ha pasado en otros países. Mira el caso de Colombia. Colombia es un país con altísimos niveles de institucionalidad. Y sin embargo, entra al escenario un liderazgo como el de Gustavo Petro, que no viene de los partidos tradicionales de ese país. Pasó también en Argentina. En México. En México. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces, ¿por qué nosotros podemos colocarlos en una silla? Y me estoy imaginando el meme de Game of Thrones, de este tipo que se plantaba así, como mirar a la gente. Bueno, no somos demasiado distintos. Somos igual de latinos. Tenemos los mismos problemas de base. Tenemos altísimos niveles de pobreza y desigualdad. Entonces, ¿por qué no podría pasar en República Dominicana? Yo creo que hay que darle un giro a eso, ¿no? ¿Por qué no podría pasar? Y como podría pasar, pues entonces hay que cuidarnos. Y es lo que te digo, o sea, tener liderazgos más responsables, más democráticos. Gente que esté, además, habituada a la crítica. Esa hipersensibilidad. No, señor, la crítica es para que usted avance. La crítica no es necesariamente porque esos periodistas que son terribles, esa gente que me marcha. No, 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 no. Asuma eso. Esto te lo estoy diciendo para la oposición y para el gobierno. Cuando a usted le critican, usted puede hacer dos cosas. O sentirse latigado y que están en contra de mí. O decir, ¿cómo yo aprendo de esto? ¿Y qué puedo hacer para cambiarlo? Y yo creo que sobre eso han construido grandes liderazgos en el mundo, ¿no? Sobre la base del respeto a la crítica y a la superación de esas fallas. Muy bien. Te ha tocado en ese trayecto ya en Dominicana y ya luego de que ingresas a los medios de comunicación y con bastante éxito, que de verdad te felicito y haces un trabajo impecable. Gracias, Lene. Tres presidentes has podido, ¿verdad? Sí, sí. Digamos que trabajar porque un periodista y más en un escenario de un noticiario de tanta incidencia, pues, ¿verdad? ¿Cuál ha sido de los tres presidentes el más fácil, el más difícil, el más accesible? ¿Cuál es tu parecer sobre los tres que te ha tocado, verdad? O sobre todos, vamos a dejarlo abierto porque creo que también te tocó la oportunidad de entrevistar al expresidente Hipólito Mejín alguna vez. Sí, te voy a contar y ha sido además maravilloso. Mira, en Venezuela yo solamente pude conocer periodísticamente a Hugo Chávez porque ya cuando vivía en República Dominicana, Hugo Chávez falleció y entonces entró en funciones Nicolás Maduro. Por lo tanto, yo entrevisté a Maduro cuando era canciller, pero también antes cuando había sido presidente del Congreso, de la Asamblea Nacional Venezolana, pero como presidente solo a Hugo Chávez. En el caso de República Dominicana, cuando yo empecé a ejercer como periodista en CDN Canal 37, ya estaba gobernando Danilo Medina. A Lionel Fernández yo lo pude entrevistar, pero porque recuerdas que te había comentado que yo trabajé en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Por lo tanto, era muy fácil entrevistar a Lionel, yo trabajaba prácticamente allí. Esa fue más accesible, entonces la pregunta es... Esa fue muy fácil, pero fíjate... Si no, tú parecer mejor sobre, verdad, lo que ha tenido la oportunidad de... A Danilo Medina tuve la oportunidad de hacerle una muy breve entrevista en la visita que hizo a China. Esa comisión de periodistas que acudimos a esa visita oficial me permitió entrevistarla, pero muy breve, muy breve. Y ojo, que éramos diez periodistas, pero él no dio entrevistas grandes, sino breves momentos. En el caso del presidente Luis Abinader, lo entrevisté como candidato en el programa Siendo Honestos y lo he podido entrevistar posteriormente para un documental en el que participé y también en el canal. O sea, yo creo que el presidente Abinader ha sido bastante flexible con la prensa. Eso no lo digo yo, eso lo dice todo el mundo. Parece que no tiene ese distanciamiento del que Danilo Medina sí tenía. En muchas oportunidades decíamos, el presidente no habla con los medios. Y creo que perdió grandes oportunidades de hablar con la prensa, de hablar con una prensa responsable, una prensa que le permitiera a él también defenderse de algunos ataques o plantear algunos escenarios o algunas ideas que tenía. Pero no era su estilo, no lo era antes y no lo es ahora. Son estilos totalmente diferentes. Luis Abinader es un hombre mucho más abierto con los medios, tanto que ahora recibe a los periodistas y a todos los comunicadores que quieran ahí en la semanal, en el Palacio Nacional, todos los lunes. Así que yo creo que es más que evidente que la apertura del actual gobierno con la prensa es mayor. Muy bien. ¿Con qué sueña Katherine Hernández? Ay, hay tantas cosas, Lenny, tantas cosas. A veces, a veces sueño con la posibilidad de reunirnos más en familia. De tener esta posibilidad de hacer o encontrar un espacio de tiempo que uno puede decirle a la mamá, al tío, al abuelo. ¿Tú sabes con qué yo sueño? Con un 24 de diciembre con aquel familión grandísimo que yo tenía y que se me ha quedado chiquito. Maravilloso, pero chiquito. Yo soy muy rumbera, yo soy muy fiestera, me encanta un coro, me encanta un can. Entonces, extraño esos diciembres. Sueño con un diciembre de encuentro, no solamente para mi familia, sino para muchos venezolanos. Somos 8 millones de venezolanos que estamos regados por el mundo. Entonces, realmente es muy difícil decir, ¿sabes qué? Nos vemos en tal sitio. A lo mejor tienes el tiempo, pero no tienes la plata. Y si tienes la plata, no tienes el tiempo. Y eso le pasa a mucha gente. Así que, bueno, yo creo que sueño con una reunión de familia y sueño con ver a mi país libre. Esa es la verdad. ¿Y a qué le temes? Bueno, yo te voy a decir, comparto tanto cuando mi esposo dice que él conoció el miedo cuando nació nuestro hijo. Entonces, bueno, le tengo temor a las cosas que son insospechadas, ¿no? A la seguridad de nuestros hijos, que yo creo que es un temor que compartimos todos los padres. Tengo temor de no encontrar necesariamente, esto es algo que me he estado reflexionando mucho, sé que nos queda poco tiempo, Lenny. Pero es con que me obsesiona buscar el por qué. Trato de estar pendiente siempre, ¿por qué estás haciendo esto? Y quiero encontrar el por qué en todas las cosas que hago. O sea, no solamente de que te paras a trabajar porque hay que trabajar. No, ¿por qué te estás parando a trabajar? Entonces, el temor es no encontrar el por qué en todas las cosas. Bueno, tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos conversando con Katherine Hernández. Ya volvemos. Bueno, Katherine Hernández, periodista, y ella misma ha dicho que es festera, que le gusta, ¿verdad? Compartir en familia, etcétera. Me dijeron por ahí que a ti te gusta el dembow. ¿Están ciertos? No sé si es cierto, pero alguien me dijo eso. Mira, yo no soy democera. La verdad es que yo creo que es una, bueno, es un género diferente, es un género original. No bailo dembow, pero ni muerta, es que no me sale. Pero no, no, no soy democera. A mí me gusta mucho la fiesta, me encanta compartir, me encanta compartir con amigos, me encanta que la gente venga a mi casa. No cocino, soy malísima cocinando. Alguna cosa me sale bien, pero no lo tengo como hábito. Pero me gusta mucho compartir y me gusta bailar. Yo soy más salsera que desbocera, por ejemplo. Bueno, está cerca de la zona ahí, ¿verdad? ¿Qué hace Katherine Hernández aparte de trabajar, aparte de informar, aparte de comunicar? ¿Cómo te diviertes? ¿Cuál es ese hobby que te hace feliz? ¿Qué te permite desconectarte? De una profesión y de un ejercicio que es bastante estresante. Sí, mira, Lenis, yo he aprendido a soltar la rigidez de los hobbies. Y te digo por qué. Por ejemplo, a mí me encantaba irme todos los fines de semana para la playa. Y la verdad es que ya no se puede. Por mí, ese es un lugar para mí para desconectar. Yo soy más de playa que de montaña. Porque le tengo miedo a los bichos, le tengo miedo a las cosas que caminan y vuelan. Ah, pero ahorita cuando te pregunté a qué le temes, no me dije. Ah, no te dije a los bichos. Bueno, le tengo mucho miedo a las cucarachas. No me gustan para nada. A los ratones no tanto, pero a las cucarachas me dan como... Pero, por ejemplo, como momentos para mí, si te digo que me encanta compartir, por ejemplo, yo tengo una buena amiga a la que puedo llamar casi a cualquier hora y me abre la puerta de su casa y nos sentamos a tomar una copa de vino. Bueno, me encanta compartir esos espacios entre mujeres que tenemos una agenda, como dices tú, muy dinámica, muy difícil, pero que, bueno, ahí nos soltamos. Ella dice, su esposo se ríe mucho de mí, porque cuando yo estaba en la noche en el canal, dice, ya llegó el transport. Y yo, ¿por qué tú dices eso? Porque me quito la pestaña, me quitaba la broma, me quitaba los tacones. Y yo, ¿por qué tú dices eso? Echándome broma, evidentemente. Y yo le digo, no, no, no. Hazme el favor. Vamos a compartir este momento. Entonces, yo creo que tragos con buenas amigas, comida con buenas amigas, momentos de espacio en la playa. ¿Qué otros hoy tengo? Bueno, últimamente me está gustando mucho el pádel. No lo hago tanto como quisiera, pero agarré una fiebre intensa un par de meses. Así que lo que quiero es buscar espacio para poder jugar más. ¿Cuáles son esas tres características que deben identificar a un periodista para hacer un trabajo, digamos que objetivo y un trabajo serio? Tres características. Ser veraz. Apoyarse en los hechos. Los hechos son rígidos. ¿A usted le puede gustar? No le puede gustar. Pero los hechos son los hechos. Yo no creo en aquello de la objetividad. No, no lo creo. Usted puede decir que esto es una mano y yo puedo decir que esa es la mano derecha. Y las dos cosas son ciertas. Entonces, no podemos creer que somos objetivos cuando no somos objetos. Somos sujetos. Entonces, las cosas son subjetivas. Así yo lo veo como periodista. Eso no quiere decir que usted deforme la verdad. Lo que te digo, por eso la veracidad para mí es muy importante. Yo creo que la seriedad y sobre todo que usted se acueste tranquilo todas las noches. Que nadie pueda decir que usted está torcido por algún tipo de interés y desde el punto de vista de lo burdo, de lo comercial, yo sí creo en la carrera nuestra como un apostolado. Yo no creo en aquello que... El periodista bueno tiene que ser un periodista pobre, no. Eso para mí es una mentira a la que nos han querido meter y es totalmente falsa. Ahí está Anderson Cooper y ahí está Christian Amanpour. Y yo no creo necesariamente que sean menos serios porque estén en una posición económica buena. No creo en esa... eso es una mentira. Pero sí creo que la veracidad es súper importante. Creo que usted debe tratar de ser recto y comprometido con sus valores. Y esto vale para cualquier carrera. Y quizás lo último que un periodista creo que tiene que hacer, esto siempre se lo digo a los muchachos en las universidades, no salga por favor sin leer el periódico. Lea hace cuatro, cinco, por lo menos tres de aquí y dos de afuera. Porque la visión nuestra de República Dominicana es muy importante, pero tenemos que acompañarla con la visión de lo que pasa en el mundo. Y a veces yo siento, Lenis, que podemos pecar en nuestra dinámica diaria, informativa, de ver mucho hacia adentro. Y no estamos viendo qué está pasando afuera. Entonces perdemos referencias que son importantes y que nos hacen tener una visión del contexto. Claro, se pierde la perspectiva. ¿Puede el periodista ser imparcial e independiente? Puede ser. Puede ser imparcial, claro que sí. Puede ser independiente, claro. Usted puede tener algún tipo de afinidad, pero cuando usted está haciendo su trabajo, usted debe buscar permanentemente esa imparcialidad. Fuera de nuestro ejercicio, yo tengo, por ejemplo, yo tengo muchos amigos políticos. Y es más difícil. Porque hay quien dice, yo no me tomo ni un refresco con un político, ni un café. Y yo digo, bueno, es una posición radical, cosa que yo respeto. Ahora, difícil es tener amigos políticos, igual sentarlos en una silla y hacerles las preguntas que usted le tiene que hacer. Es más retador. Pero yo creo que también es más divertido. Definitivamente. Pero igualmente se logra. Sí se logra. Sí se logra, con respeto. Porque además estos medios son una oportunidad para cualquier profesional igualmente poder proyectarse. Entonces todo depende de la seriedad con la que se haga el trabajo. Se ha dado mucho ahora con la dualidad entre los medios audiovisuales, tradicionales, televisión, radio, y la difusión, digamos que de los medios digitales, que muchas veces tienen que, se publican informaciones quizás con fuentes no consultadas, que a veces obligan a tener que desmontar las informaciones. ¿Qué opinas de eso y cómo se pudiera evitar este tipo de situaciones que muchas veces dañan? Porque lo que corre en redes sociales es muy difícil de recogerlo. Es muy difícil. La verdad es que es uno de los grandes retos de nuestra profesión hoy. Las grandes empresas de noticias del mundo han cambiado sus estándares de trabajo precisamente por eso. El llamado fact-checking, que es la búsqueda de la confirmación, no con una fuente, sino con dos y con tres, de un hecho noticioso relevante. Hace pocos días recuerdo la lamentable noticia del asesinato del hijo de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Cuando yo veo la noticia en Telemundo, Houston, el colega que estaba dando la noticia es un buen amigo venezolano. Trabajamos juntos en Globovisión. Y cuando yo veo lo que él reporta, yo digo, Luis Gerardo no sabe que ese muchacho que estaba dentro de ese carro es el hijo del presidente del Congreso Dominicano. No lo sabe porque... Por la forma. Por la forma y porque no me escribió. Y yo dije, le escribí yo. Le dije, Luis Gerardo, está pasando esto. No puede ser. Y en el momento en que yo le explico lo que ocurre, ellos no pudieron dar la noticia. Como te digo, porque esto representa el reto de los medios formales. En Estados Unidos tienen que confirmar la información por lo menos con tres fuentes para poder darla como válida, como cierta. Y aún así, aún con esos filtros, aún con esa rigidez que... Gerardo, sabiendo que era verdad lo que yo le estaba diciendo y que yo le había dicho, yo conversé con el vocero de la Cámara de Diputados. Ya él dijo que sí. Mira su tuit. Dice, sí, pero el tuit no dice específicamente que fue en Houston. Entonces, ahí se creaba para ellos un bache. Aún con todo eso, con esa rigidez, se meten noticias falsas. Así que, bueno, es un trabajo titánico. Es un trabajo muy difícil. Y creo que el error es incurrir en esta carrera por los likes, ¿no? Esta carrera por los me gusta, por los views. Porque, bueno, estamos... ¿Quién informa primero? ¿Quién tiene la primicia? Pero tú sabes que informar primero y dar la primicia siempre ha sido relativo a nuestra profesión. Sobre todo en televisión y radio. En Venezuela, y aquí también se llama el tubazo. ¿Quién da la primicia? ¿Quién rompe? ¿Quién tiene la exclusiva? Eso es parte de nuestra profesión. Pero eso no debe quitarte rigidez y, sobre todo, perder la perspectiva de qué es noticia. ¿Por qué es relevante? Porque la noticia tiene que tener algo fundamental y es que tiene que ser de interés general, de interés nacional o de interés global. Hay cosas que uno ve y uno dice, caray, pero esto no es noticia. Entonces, ¿cómo para qué? Pero estamos llenos de eso. Estamos llenos de eso. Caterina, una cosa que se destaca mucho de ti, que quizás no sabe, es siempre vas bien puesta, bien elegante, nunca se te ve quizás con un vestuario... ¿Sugerente? ¿Sugerente? ¿Obedece a que es parte de un estilo con el que te formaste o entiendes que debe ser ese el, digamos que el perfil de una persona que se dedique a la lectura de noticias, que es algo más serio, ¿no? Sí. Mira, Lenis, yo soy así para la televisión formal y cuando estoy en el fin de semana, tú me ves con un jean, una camisita blanca, una franelita blanca, yo soy muy clásica. Esa es la verdad. Por ejemplo, yo me atrevo a veces con unos zapatos o una cartera diferente, pero no soy tan atrevida a la hora de vestirme. Creo que sí, que la noticia, sobre todo, mira, yo no sé, es como que no me combina a mí, o sea, nadie me ha metido a esto como con un cincel, pero a mí no me combina estar dando una información y que haya tanto ruido visual que la gente esté más atenta a otros elementos que no sea la información per se. Entonces, es un principio de la comunicación. ¿Qué quiere usted? ¿Que la gente le preste atención a la noticia? ¿O quiere usted que la gente esté pendiente, a lo mejor, de un escote? Hay algunas damas que les queda muy bien y yo digo, bueno, maravilloso, si ellas lo logran, chévere. Hasta ahora a mí me funciona así y me siento bien así, me siento cómoda. Entonces, bueno, es como parte del estilo. Y hablando de comodidad, ¿qué te sientes, cómo te sientes más cómoda y qué rol te gusta más? ¿El de entrevistador, en siendo honestos, o el de la directora del medio, del noticiario, la directora de noticias? Bueno, yo te voy a decir, es que yo haciendo entrevistas me siento tan chévere, me encanta. A mí me encanta una entrevista, un conversado, porque además aprendo mucho de la gente. Y como que calladita, a veces uno se ve más bonita, tú sabes, a veces como calladita, como que aquí te estoy escuchando. Y la verdad es que aprendo mucho. Me gozo mi programa, me gozo siendo honestos. La noticia me apasiona. Te confieso que muchas veces quisiera estar más en calle. Yo quiero hacer eso y probablemente lo hagamos más próximamente. Ya tú me has visto en coberturas de eventos internacionales, que me los disfruto completicos. Me encanta esa dinámica que se da en lo que yo le llamo las grandes historias. ¿Alguna propuesta, proyecto que tengas en carpeta? Mira, yo tengo un montón de proyectos en la cabeza, pero un montón. Y por eso te felicité tanto al principio, porque creo que es maravilloso. Todo lo que uno pueda echar para adelante, desde la buena lead del trabajo, es fantástico. Yo tengo muchos proyectos en mente, más que ofertas, en CDN estamos haciendo muchas cosas interesantes. Estamos armando podcast, tenemos siempre nuestras coberturas internacionales y nacionales. Despierta con CDN, ahora tiene un nuevo integrante, está Federico Joine, que lo recibimos con mucho cariño. Y hace una dinámica muy interesante también. Estoy en el noticiario El Mediodía con Jean Suriel. Tengo mis redes sociales, que también se han convertido en un espacio de actualidad, en donde voy compartiendo no solamente las opiniones que doy en la mañana en Despierta con CDN, que ponemos un formato ahí interesante para que la gente lo vea como más dinámico, bajo la misma estructura de las redes, sino que también estoy tratando de crear nuevos productos para el tema digital. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va lo que te digo. ¿Qué tan difícil es para una mujer en tu experiencia, primero, el acceso a un medio de comunicación de tal relevancia en un país extranjero? Sí. Y segundo, lograr el éxito que has tenido tú. Bueno, a ver, entrar en CDN, yo lo he dicho antes, mi historia no es la historia de la mayoría de la gente. Mi historia tiene que ver con la confianza que Nuria Piera depositó en mí. ¿Es tu mentora? Totalmente. ¿Te pregunto quién ha sido tu mentora o tu mentor en los medios? Totalmente, yo creo que Nuria Piera, además de una mentora, ha sido un ángel en mi vida. Es una mujer fantástica, es una mujer a la que yo le tengo mucho cariño y que me dio una gran oportunidad. Y me dio una gran oportunidad porque, como te decía, yo no había hecho trabajo en la televisión informativa en República Dominicana. Y Nuria me dijo, ¿en dónde te ves en este canal? Y yo le dije, haciendo un noticiero, y me dijo, pues empieza ahí el mes que viene. Y fue esa conversación y subfluyó tan fácil que yo dije, no me lo creía. Y a veces nos pasa eso, Lenis, a veces no pedimos ni a las personas que están a nuestro alrededor, ni al universo, las cosas que queremos y merecemos. Porque bueno, a lo mejor no se me da, es difícil. Bueno, yo quisiera entrar aquí. No, 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 yo apunté para arriba porque ahí era en donde me veía y se dio. No, entonces yo creo que fue, por eso te digo, Nuria no solamente ha sido una mentora, sino también un ángel para mí en la República Dominicana. Esa fue la experiencia. Si te digo que, ¿cómo te defines o que te definas con una palabra? ¿Cuál sería? En una palabra, la definición, yo creo que yo soy, yo soy un ser humano, soy una persona sensible, soy una mujer que busca respuestas permanentemente, no solamente afuera, sino también adentro. Yo hago periodismo, hace tiempo decía, soy periodista y he aprendido recientemente que el periodismo es lo que hago y me permite manifestarme en lo que yo realmente soy, que es una mujer sensible, una mujer que busca respuestas porque siempre quiero saber más, soy muy curiosa, muy curiosa. Por eso eres periodista. ¿Cuál es la condición humana o del ser humano que tú más valoras y por qué? Yo creo que la condición humana, a ver, a ver, la que yo más valoro, me pusiste a pensar porque valoro muchas, pero yo creo que, hay una frase que yo una vez leí a mi esposo, le dije, a la gente, yo le dije, Jesús, a la gente buena no le va mal. Yo no aspiro a otra cosa sino que la gente sea buena, que la gente sea transparente, que la gente sea de verdad, noble, que la gente no ande por las calles de la vida queriendo fastidiar la existencia a otro. Eso no es tan difícil, caray. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que yo aspiro, que la gente sea buena, que la gente tenga bondad, que la bondad sea la que manifieste sus acciones, la que hile su ropa todos los días y que guíe sus pasos. Muy bien, bueno, la última pregunta para concluir, el tiempo en estos medios es muy traicionero, pero me gustaría saber cuál es el legado que tú quieres dejarle a tu hijo y cómo quisiera que te recuerden cuando ya no estés. Esa es una de las, eso es una de las, de los porqués. De los porqués. Sí, el propósito, yo creo que el propósito es el de una mujer que intentó acomodar el lugar, sembrar bien, hacerlo lo que mejor he podido siempre. No trato nunca de quedarme con que las cosas estén medio hechas. A mí me gusta hacer las cosas bastante bien hechas. Me gusta saber que mi familia está orgullosa de mí. Y me encantaría que Gonzalo estuviese orgulloso de su mamá. Y no solamente de lo que su mamá hace, sino de lo que su mamá es. Qué bella. Así concluye, no es invitada. Les decía desde el inicio, una entrevista, una conversación sumamente honesta. Muchísimas gracias. Ay, señora. A mí cada vez que me mencionan a Gonzalito, se me salen unos lagrimones. Pero es una cosa de mamá. Las mamás somos así, lloronas. Yo soy lloroncita, ¿eh? Eso es lo más bonito que ve y la experiencia más humana. La más humana. Que puedes sentir una mujer. Así que, Katherine, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por compartir con nosotros tu vida, abrirte de una manera tan sincera, compartir con nuestra audiencia, desearte el mejor de los éxitos. Gracias, Lenis. En todo lo que emprendas y, por supuesto, para bienes para tu bebé y toda tu familia. A ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros cada domingo. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.